Amigos de Juegos, Juegos y Coleccionables, estamos ahora en el stand de The Wish Factory y tenemos un producto que si no ha llegado a México va a llegar muy muy pronto, son estas maravillas que se llaman Kawaii Cubes y en estos momentos están presentando lo que es la serie 1 de personajes de DC Comics. Entonces tenemos a personajes como Aquaman, tenemos al Joker, tenemos a Gatubela, a Supergirl, tenemos al pingüino, Superman, Flash, la Mujer Maravilla, Green Arrow, está también, bueno, Flecha Verde para los que los conozcan en español, Batman, el acertijo de Riddler y Harley Quinn. Los hay en varios tamaños, está el tamaño mediano, que sería este, o está el tamaño kawama, o el tamaño grandote que es esta Mujer Maravilla. De hecho aquí están los tres tamaños para que puedan verlos bien. Al checo, el mediano o el grande, o como salían antes de los cómics, era el serie Avestruz, el serie Águila y el tamaño Colibri, que eran los que usaban la editorial Novara entonces. Y también vamos a tener la primera serie de licencias de Warner Brothers, que Warner Brothers incluye Scooby-Doo, se trae tanto personajes de Warner Brothers como de Hanna-Barbera, entonces tenemos a Scooby-Doo, a Piolín, a Pablo Mármol, está Silvestre, Pedro Picapiedra, Bubu, Bugs Bunny, Taz, están, bueno, el marciano, se me olvidó el nombre del marciano, está Yogi, hay de todos los personajes. Bueno, es Tom, claro, es Tom y Jerry, y lo mismo hay en estas, en todos los tamaños. Ahora, lo que es muy interesante de esto, es que están pensados en que funcionen como cubos, son los cubos más lindos que hay, por eso el nombre de Kawaii. Y vamos a tomar, por ejemplo, a la Mujer Maravilla. La idea de esto es que, como podrán ver, son cuadrados, son cubos. Entonces, tienen, son como pesaditos, tienen así como, si alguna vez han jugado ese juego donde tienes que lanzar sacos de arena, pues más o menos tiene esa consistencia, ¿no? La idea, la primera idea de esto es que, pues funcionen así, ¿no? Tú los puedes coleccionar aplastándolos y hacer como una especie de Tetris con ellos, ¿no? Tener, tenerlos a todos en, así en, así en display, ¿no? A los, a los, a los primeros 16, este, 16 figuras que, además, por la idea del coleccionable, aquí tienen como que su checklist. ¿Sí? Pero eso no es lo más maravilloso de todo. Están también pensados como si fueran un juguete. Entonces, digamos que se, la avienta, se te cae. Esta es como los gatos. Miren. Bueno. Siempre cae de pie, nomás que aquí cayó de pelo, pero mira. ¿Ah? Voy a usar un personal que tenga una cara más, más clara porque con este no se nota. A ver, vamos con el acertijo. ¿Sí? El acertijo. Miren, miren, miren. Aquí está. Lo voy a aventar así. Así como está. Mira. Y siempre caen de pie, de, 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 de cabeza. Son como, de los, son como los gatos. Miren. ¡Uh! Y lo puedes aventar. Y siempre caerá sobre sus pies. Eso está, una cosa maravillosa que, este, está presentando los Kawaii Cubes. Y bueno, y hay algunas ediciones exclusivas con algunos de los vendedores por acá. Por ejemplo, el Bizarro, el Red Hood, este, el Hombre Halcón. ¿Sí? Esos personajes son exclusivos. Y, pues, ¿qué es lo que va a venir después? Después, después de la primera serie, vamos a tener otro tipo de lanzamientos, como es la licencia de, de, ni más ni menos que Viaje a las Estrellas, que son los que estamos viendo aquí, un poquito más grandes. Entonces, vamos a tener también estos lanzamientos, que estos todavía no están de todo prototipados. Bueno, ya, también hay otras series, ¿no? Están, lo que estamos viendo son las series de terror. Ahí está Frankenstein, ahí está Jason Voorhees, está, este, eh, Freddy Krueger. Abajo hay unas licencias musicales, por ejemplo, ahí está Kiss, está Ozzy Osbourne. Hay, hay un poco de todo, ¿no? Pero se vienen estas, estas nuevas versiones, que son DC Superhero Girls, que esto va a ser grande este año, va a ser enorme este año. Y bueno, pues, estos nuevos personajes ya van a estar aquí. Y también tendremos Batman versus Superman, con figuras que son completamente distintas. Por ejemplo, acá podemos ver a Superman, en la serie 1, pues, es muy distinto el Superman que va a salir de, este, de la serie Batman versus Superman. Y van a ser coleccionables. Y, pues, también, la otra que se espera, el famoso Suicide Squad, donde todavía no se, no se deciden algunos de los personajes, cómo van a ser sus diseños, pero, pues, conforme nos acerquemos a la película, los van a tener ya más claros. Pues, estos son algunas de las cosas que van a llegar pronto al mercado mexicano. Bueno, va a estar muy padre, es una nueva tendencia en los coleccionables. Y, pues, lo vieron primero aquí, en Juegos, Juguetes y Coleccionables, desde la Toy Fair. Ahorita regresamos.